¿Qué has hecho? Eso se dice la prueba de llampuga. Y como cada año tratamos de hacerlo bien, lo que hacemos, y que guste a los visitantes de la gira. ¿Qué tiene? ¿Cómo está hecho? Bueno, pues claro, la materia prima es la llampuga y hemos hecho un relleno con cebolla, zanahoria, aromáticos y harina tostada, que es lo que hace que ligue la farsa. Y luego le hemos puesto un culi de pimientos y crema de leche de nata, con encima aromáticos, que son esas pintas que se le ven, que son hierbas aromáticas.